Escuela Sabática hoy presenta El libro de Marcos Con Oliver Coronado Bienvenidos a Escuela Sabática hoy domingo 14 de julio de 2024 Una feliz semana para ti y para toda tu familia Y el título para hoy La curación de un paralítico Vamos a iniciar con la lectura de Marcos capítulo 2 1 al 12 Te lo mando de tarea Yo voy a desglosar estos textos para que tú y yo entremos en la historia ¿Qué quería el paralítico cuando fue traído ante Jesús y qué recibió? Del verso 1 al 2 Jesús está en Capernaum en una casa Y se agolpa mucha gente a tal punto que no se puede entrar Del 3 al 4 Unos amigos traen un paralítico Descubren el techo y lo hacen descender ante Jesús En el verso 5 Jesús conforme a la fe de estos amigos y del hombre Perdona sus pecados Del verso 6 al 8 Los escribas piensan que Jesús blasfema porque como un hombre puede perdonar pecados Del 9 al 12 Del 9 al 12 Jesús demuestra tener poder de perdonar pecados al sanarlo Es una historia muy conocida Es una historia que tiene gran enseñanza Y nosotros hoy vamos a estudiar un poco de ella para seguir aprendiendo de nuestro maestro que es Cristo ¿Cómo puede la fe resultar visible? Le pregunta el autor Al igual que el amor Llega a ser visible en virtud de las acciones Que motiva Por supuesto Como lo ilustra claramente la persistencia de los amigos Que al ver que la casa estaba llena Abrieron un hueco en el techo E hicieron bajar al paralítico La necesidad obvia del hombre era física Sin embargo Las primeras palabras que Jesús pronuncia tienen que ver con el perdón de pecados Cristo se da cuenta que el hombre realmente tiene una necesidad espiritual Necesita ese perdón para luego ser restaurado completamente Es lógico Los dirigentes religiosos Objetan mentalmente Lo que Jesús acaba de decir Consideran que sus palabras significan Arrogarse prerrogativas que pertenecen solo a Dios Porque quien puede perdonar pecados sino solo Dios El detalle es que ellos no consideran Que Cristo sea Dios Así que mentalmente ellos dicen este blasfema Jesús sale al encuentro usando un estilo típicamente rabínico Llamado de lo menor a lo mayor ¿Cómo es eso? De lo menor a lo mayor Bueno Si Jesús Puede hacer que el hombre vuelva a caminar Su aseveración acerca del perdón de pecados resulta corroborada Y es lógico Muy fácil es decir Tus pecados te son perdonados Pero mucho más difícil Es hacer el milagro Ahora bien Ahora bien El autor cita Miqueas 6 Versos 6 al 8 ¿Cómo explica este texto lo que está sucediendo entre Jesús y los dirigentes religiosos? Yo voy a leer el verso 8 Oh hombre Y en absoluto Y en absoluto tenían misericordia por nada O levántate y anda Levántate y anda Y el hombre se levantó Y por supuesto ocurrió un gran milagro Termina el autor ¿Cómo podemos evitar caer en la misma trampa que estos hombres? Tan obsesionados por las formas de la religión Que perdieron de vista lo que era realmente importante en la religión verdadera Que es la misericordia Dice Santiago 1.27 La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones Y guardarse sin mancha del mundo Bendito sea el nombre de Dios Vamos a orar Padre gracias por el tema de hoy Ayúdanos Señor A ser misericordiosos A servir a los demás Ayúdanos a ser como Jesús Gracias por lo que nos has enseñado hoy Bendícenos en este día Y danos una feliz semana En el nombre de Jesús Amén y Amén Te espero mañana A la misma hora Y por el mismo canal Que Dios te bendiga Escuela Sabática hoy presentó El libro de Marcos Con Oliver Coronado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!